A esta hora nos enlazamos con el periodista Néstor Hernández que tiene información desde el Museo del Ferrocarril sobre beneficios otorgados a más de 200 familias. Adelante Néstor. Gracias Jennifer, buenas tardes. Me encuentro en las instalaciones del Museo del Ferrocarril, lugar donde CEPA ha brindado permisos para más de 200 personas que viven en zonas cercanas a vías ferroviarias con la intención que ahora puedan tener acceso a instalación de agua potable y energía eléctrica. Escuchemos más detalles a continuación en voz del presidente de CEPA y de algunos beneficiados. Son más de 200 familias las que se miran beneficiadas esta mañana con autorizaciones para energía eléctrica y agua potable. Un gente que ha venido luchando desde hace mucho tiempo queriendo esta autorización y poder brindar estos servicios básicos. Con esto estamos llegando a 2.981 permisos entregados a partir de junio del 2014 que comenzamos. Bueno, yo me siento feliz porque nunca se lo habíamos podido tener. Tantismo yo tengo casi 17 años de estar viviendo allí y hasta hoy pues vamos a tener el privilegio de poder tener el agua, que es lo más importante. Antes se le hacía difícil obtenerlo. Sí, porque tenía que andarla buscando, buscando a los vecinos. Pero ahora, gracias a Dios, ya no la vamos a buscar porque ya la vamos a tener en nuestro hogar. Nos costaba mucho porque teníamos que caminar casi... Bueno, tenemos que todavía porque todavía no la tenemos, pero ya con esos permisos, primeramente Dios y el alcalde que nos echa la mano para poder nosotros echar el agua. Ya con esos permisos ya es una más ayuda que nos da. Según el presidente de CEPA, Nelson Banegas, hasta el momento, desde el año 2014, han sido más de 2.400 familias las que se han visto beneficiadas por ese tipo de proyectos. En esta ocasión fueron beneficiadas de los departamentos de Cuscatlán, La Libertad, San Salvador, San Vicente y La Paz. Este es mi informe, Jennifer, a esta hora de la tarde. Vamos a ampliar en la siguiente emisión de Noticiero Hecho. Regreso contigo hasta el estudio principal. Buenas tardes. Gracias y buenas tardes para ti también. Gracias. 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 Gracias.